De Bambi Crew Bambi con Tyco Claro Hoy estaba buscando temas del Tekken 7 Y encontré Que había uno De los temas hechos para el Tyco No sé en qué versión Si, estaba todo Pero estaba re zarpado Creo que para la Wii o la Wii U Está con el tamborcito Y anda joya eso Te compras el periférico y le das Si hay un videito por ahí circulando Creo que es una Una ponja, una china, no sé qué Que le saca el humo al tamborcito Pero re zarpado ahí No le pifio a uno Unedo Mira Unedo Ese Se acercó Unedo 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 Se acercó Fue Unedo ese punish si ya si ya no ah 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 Y ya está. El tamborcito guiñando el ojo. Sí, tal cual. Ah, bueno, mirá, que todo combina, ¿eh? Sí, hay que hacer que combine. Claro. Sí, hay que hacer que combine. Sí, hay que hacer que combine. Va haciendo pasarela. Claro, es el primer traje que quería hacer de ahí y se lo pude dar con el gato. Sí, fue el primer custom que mandó la fotito. Miren. Miren, chicos, ya tengo el Tekken Sueven. Ya está, rojo y negro, claro, así de uno. Uff, ya se convierte en débil Kazumi. Sí, la verdad que sí. Sí, posto que sí. La verdad que sí. Sí. Común y silvestre, sin maquillaje. que está mirando el 6-6, ángel. Un jueguito de antes. Un jueguito de antes. El chabón no paraba, ¿viste? A mí me pintó la lija se va a comer unas galletitas. Más tarde sale sopita. Más tarde sale sopita. Más tarde sale sopita. Hopkick, ¡aya! No te pongan arredoso. Del competition. No te rosas, yo no te agaché. No te agaché. Si. Kyu. No. No te agaché hoy. Jejeje. Sí. Si. Ah. Jajaja. ¿Qué? Es un golpe bajo, literal ¡Noooo! Qué cochino, loco, qué cochino Aparte del personaje Si, agarre con Wildsplat Y ese golpe medio de Kazumi, por ejemplo, cuando me tiras al piso que me tiras lejos Y hay veces que no toco ningún botón y haces ese golpe, igual pega ¿Es así? El golpe ese que tiene Kazumi medio, que venís medio corriendo y pega Es medio parecido al de Claudio, pero medio Un reino Claro, porque yo así me quedé en el piso y... Uh, llegó igual, dije, bueno No, eso te puede levantar, o sea, te preparas con atrás Ah, sí, sí, sí Ahí te pega, te quedas en el piso o no te pega eso No me hay que tocar nada Sí, Ángel en línea Se dejó de escuchar su ruidito Está jugando el tag El tag Jajajaja El tag Jajajaja Viene cowboy Jajajaja Go cowboy, go Uff, se mataron Mirá lo que le sacó Mal No, no, podría sacar más Ah, ya Ah, mirá Uff, what the fuck Pachos Océ Océ No Se escuchan los grititos como delay en los micrófonos de ustedes En el mío es difícil porque no se escucha la tele Ah No Sué, sué Por el costadito No No Fuck La disección Sí, se lo mandé Sí, lo vi No hay opción Hopkick o hopkick Es así El día que no esté Claudio lo van a extrañar Sí, Tekken 8 va a ser coprotagonista Lo va a estar ahí persiguiéndolo Catch me if you can A Jin Claro Alguien refiere que no hizo nada Claro En el 8 se va a asociar ahí con Julia Y va a decir, bueno, ayúdame a buscarlo a Jin De pronto el pendiente de Julia va a resonar con la presencia de Jin Entonces van a ir los dos Y ya está Para el Tekken Tag 3 ya hacen equipo Y tienen Claro, viste como que tenían entre Ganryu y Julia Que se llevaban bien Como era Lo de las relaciones Era claro El venado Oh my god Está buenísimo Es muy bizarro ese Yoshi Así es el club del venado Tania, ve Todos tenemos un venado Estás muy bueno Muy bueno Vamos a esperar a ver el tuyo Te aceptamos en el club de los venados Sube 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 Ahora Sube 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 Buenas, ¿quién vino? Buenas, ¿quién vino? Buenas, ¿quién vino? Buenas, ¿quién vino? ¿Todo no ha visto el avito? Choreo No sé... Me tenía agregado a mi parece Me voy a haber agregado por la vita Yo le iba a preguntar si lo conocían Ahí me fijé quién era y no lo reconocí así que lo eliminé ¿Ustedes lo conocen? No No, porque a veces La vita tiene una aplicación Que te permite detectar gente en el área Y agregarlos Por ahí algunos me agregan Por ese lado Que raro Carpante se me hubiera cerrado Uh, mi combito no salió Se lo quería mostrar nunca Jajaja ¿Cuál fue con el PC4 o el PC4? Sí, con el de... El padre PC4 No le preguntes cómo pone los botones ¿Como a los botones? No, no, porque los pone para cualquier lado Jajaja Ey, soy mi forma Jajaja 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 Y que avisa no traiciona Jajaja 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 Buena. ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí. Muy ajustado, ¿no? Bien. Perdón, les pregunto de nuevo porque me escuché bien. ¿Dark Wolf? ¿Ustedes lo conocen? ¿O ese Wolf? No, no. Ese lo tenía yo agregado. Pero me fijé ahí... ¡Ah! Ah, está, está, está. Me fijé ahí por el tema, seguro me agregó por la PC Vita. Así que ya... Claro, no, pregunto porque... Habló un poco, creo... Me pareció escuchar y encima me mandó solicitud. Entonces yo pensé que lo conocían. Ah, no. No, se... Se metió, se ve que juega la Vita. Ahora sí dejando. Claro. Sale Rey. Un traje troll. Un traje troll. Un traje troll, ¿qué dijiste? A ver. Un traje troll. Ah, pero no... Yo no sabía que le ponían hasta títulos ahí a los trajes. ¿Cómo que no? El mío, ahora yo salgo con el risa de dinero. Sí, sí, pero no sabía que Lucas también le ponía nombre. Tan cual. Yo tengo a mi Claudio Stryff. Es una fantasía. ¿Después no te oje le pongo nombre? Tenías al Dante o no? Sí, pero lo saqué porque no lo usaba tanto Es como que a veces vas mirando videos en YouTube y todos tienen nada antes Y dije, eh No soy original Claro También hay videos, chicas, así que digan, no Tengo una catarina que me hace tipo el IV A ver, a ver Y la asca Jill Valentine No, yo eso no lo había visto No No lo tenía el frotador, claro Ahora que sacaste la 2000 pelea Claro, capaz vos dijiste que lo había visto porque vos tenías un clavio parecido Así Esa sí la vi Marca registrada Claro ¡Ah! ¿Mi Wild Rani dónde está? ¡Vamos! ¡Pero que te pezó la fuma de la piel! ¡Claro! No, Pacos, Pacos de la pared con Claudio ¡Ah! ¡Ah! Este Down Forward es difícil ¡Wow! ¡Ah! ¡Ay no! ¡No! ¡Mira! ¡Ah! 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 Jajaja, se movimienta Yo, no me quedo Oh, power crash Oh Oh Qué onda, se cayó Se había obtenido Se había caído Está mal ¡Ay, mierda! Digo Mel Igual yo voy a coger y vengo Igual se gana acá Dale ¿Te dejo puesto el... ...chabato o como? Si, o podes salir del grupo que podes volver a entrar con la misma invitación ¡Claro! La invitación te queda Dale, dale, hago eso Yo como también ¿Te vas a comer también? Eh, se van todos, que onda De ultima Hacemos otro lobby y ya fue ¿Querés armar vos, Tania? Dale Bueno Ahí los invito Si, dejale la invitación cuando vuelan ya Ya les queda Oh, al fin solos Ah, también se fue... ¿Cosa? Si, se van a comer los dos Ah, bueno, para que entonces hago... Eh... ¿Querés que lo ponga en la sala pública o privada? Eh... Eh... No, privada Ok Para aquí... Igual... O si no esperemos a que vuelvan ahí al chat de coso de vos y... Y después hacemos a la sala de vuelta Como quieras Como quieras Si, porque si no se va a meter cualquiera Por eso, ¿no? No, si, le voy a poner... Voy a guardar los lugares para ellos Pongo todo privado Y... Eh... A menos que sean... Claro, amigos... Amigos sí pueden entrar Ajá Claro, a menos que sean otros amigos, sí Sí No importa, invento algo, eh... No se puede No se puede No se puede Bueno, chau, viste, y le sacaste Claro Bueno, una vez me pasó que yo había hecho un lobby y... Uy Había hecho un lobby y... Había puesto así como calidad de colección... Eh... 5 Claro Y... Claro Y... No podía entrar nadie Eh... No, se metió una persona... Eh... Que, bueno, se ve que en el momento tenía Pero cuando empezamos a jugar, viste, tenía otra... Otra persona que se había metido, que jugábamos Se metió un tercero Ese tercero... Eh... Tenía... Conexión... Uno Y... Era muy lagoso Entonces me decía el otro que lo quitara Porque era muy lag Sí, la verdad, era muy lag Y no lo podía quitar, vos sabés, y yo era el hot La... No... ¿Por qué? Y el chabón se cagaba de risa Porque después dejó así como que no estaba listo Y... Igual no lo podía echar Claro, porque el tema es ese... Si... Si ya está listo para... Para jugar No lo podés sacar Claro, exacto, eso es igual que el DOA Pero después no estaba listo para jugar O sea... Lo había sacado Claro Y no lo podía sacar Sigo, qué raro Ahí está... Ahí me acordé... Y... Ahí me acordé... Bien, apreté el botón correcto, ahí está... Y este chico que es contacto tuyo, ¿es bueno o es denso? ¿Quién? ¿Que estabas jugando con nosotros? El Wolf ¿El Wolf? ¿Ese que pasó y dejó solicitud a todos? Ah, no, no lo conozco, no sé quién es O sea, por eso te digo, me voy a haber agregado la PC Vita Hay, ¿cómo se llama? Hay una aplicación que se llama Nier Que funciona en conjunto con el GPS Y te agarra y te tira los IDs de gente que anda por la zona por donde vos estás Entonces vos los podés agregar, ¿entendés? Ya vos lo sabía Y habían algunos juegos, ya no le dan bola a esa aplicación me parece Pero habían algunos juegos que tenían interacción con esa aplicación A ver, dame un segundo ¿Qué? Sí Sí Sí, no está Sí Dime, dime ¿Hola? ¿Yo volviste? Ah, no, era mi papá que me andaba preguntando dónde estaba la gata Yo pensé que era otra cosa que me quería decir Claro No, te decía que esta aplicación Nier tenía interacción con algunos juegos Que vos podías agarrar y como mandar tipo regalos, viste, como, no sé, en los juegos de Facebook Podías dejar ahí en la aplicación, que podías dejar ahí en la aplicación items o pavadas para que cualquiera que por ahí ande por la zona y que te vea que pueda a través del Nier recolectarlos Ah, mirá vos Yo pensé que había jugado con él No, 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 me de haber agregado por ahí, por eso directamente no tenía ni el nombre real, así que lo eliminé Ya fue Ah, listo, no, entonces no, 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 no Sí, aparte me fijé ahí los juegos que tiene en su biblioteca, viste Por suerte no la tiene privada Claro Y no vi nada, no vi ni Tekken, no vi ni ningún juego de pelea Ah, listo, entonces no Así que no Darkwave ¡Ven, papito, ven! Sí, no te hagas el difícil Vaya No No te hagas el difícil, qué rico que son esos Ay Es mujer de papeles tomar ¿Mujer qué? De tomar la delantera No, así no era Ay, Dios, esa patada Esa patada Esa patada ¿Qué pasa con esa patada? Ay, ya, me agaché ¿Por qué? ¡No! Oh, sí Oh, por Dios No 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 Mamita Ay, mami Ya sé que te querés meter abajo de mi falda Invítame a tomar un café, al mínimo Ay, ya Ay, ya Uu Ah, qué mal No Buenas Ay, ya A mí me gusta el agarre que hace Elisa, ese que nacías con teleport Ah, que desaparece y vuelve a aparecer y te pega patadas No, digo que está buenísimo ese agarre Ah ¿El de recién o el que te había hecho antes? No, eso es lo que haces como un teleport Como que pega con patadas, se te desreporta, aparece otro lado y pega y pega y pega y así Pero hace medio como teleport Sí Ese es el de las dos manos Ah El que te hice recién es el de la mano derecha O sea, es 2 más 4 Oh, pero está recopado ese telépeta Y el de Master Raven que haces, lo haces uno que es como, parece como una media luna o algo así Que hace como una garra en el aire Ah, sí Sí, ese es una U completa hacia atrás, adelante creo que era Sí Está buenísimo Con las dos piñas, sí, está mortal Y saca bastante Sí Sí Y le dije, ah, está aquí No Ah 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 Sincronizando, sincronizando Nooo Please Come on Get ready for the next battle Ah Ah Ya me estaba asustando Jajaja Oh, qué bueno que pude jugar con Lucas, por Dios Jajaja Tuvimos Viste, lo tuvo que soltar a Personnel del lobby Eh, viste Sí Ah, por eso está anduvo bien Noo, sí, buenísimo Llega Nooo Jajaja No, y bien, 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 ya casi le choraste una pelea. Sí, casi. Y más o menos te miraba a vos como cuando usaste a Claudio ahí, y te decía... ¡Eh! Robando a Tech. Más que nada. Ay, ya. Oh, ay, ya. Ay, ya. Uh. Eh, bien, ya aprendió. El último es un lago. Uh. Uy, apreté mal. Uh. Darkwave. Yes. La ranita. La ranita. Ah, bueno. Oh, estaba esperando. Sí, papi. Sí. No quiere evitarme angelito. Sí. No, ¿qué hizo? No tenés hopkick acá. No. No. Esa es la hopkick. Sí. Ahí ya. Pero como que se vende un poquito. Ahí. Au. No. No. ¿Qué pasó? ¿Quién es el desubicado que me invita a jugar KOF? No es que estoy jugando a Tekken. ¿Quién? No, uno que me está invitando a jugar KOF. Que no se desubique. Al embarazo. No es que hubiera quedado. Ya es半 tiempo. Oh. Es unhappy. Smeja buena des burla pero no se desubile. Me viaja dura. No debes agarrardocs, pero no dejes a ocho. Esa es cu silencio. Con欸. ¡Ay! 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 ¡Qué rica! ¡Ay! ¡Dejate agarrar, papi! ¡Venga! ¡No! Te chupo, te chupo ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Salí! ¡Así no! ¡Mmm! Pero invítame a acostarme, no me acostés ¡Ah! ¡Eh! ¡Yo me acuesto! ¿Qué hiciste? ¡No sabía que ibas a flotar! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! 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 ¡Es el Dark Wave todavía no lo canso! ¡Vamos! Es una rockstar ¡My gosh! ¡Dark Wave! La ranita rockstar La ranita de poderes ¡My gosh! ¡My gosh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Qué otro costume! ¡Ah! ¡Ah! ¿Otro costume de Lisa? ¡Ah! ¡A ver! ¡Para irte mi! ¡Yo estaba viendo el de Claudia! ¡Sí, me imaginé! ¡Sí! ¡Vestido de noche! ¡Para la fiesta de disfraces! ¡Ah! ¡A ver! ¡Para la fiesta de máscaras! ¡Viste, para mascaradas! A ver, a ver A ver el traje A maldusho A maldusho A maldusho mami Vamos, vamos a hacerlo A ver, a ver que bonita Ese fue el primer cuestión que hice Es que queda re linda Toda plateada Parece una princesa de hielo Tiene el copo de nieve en la espalda Claro Que quise hacer, no se A ver 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 Creí que llegaba con el chap No 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 me deshidrate No, te rehidrato y vuelvo a deshidratar Que aparato, que aparato Que aparato Que aparato Si, vos sos un aparato Y vos en que categoría entras ¿Eso que? Y vos en que categoría entras Mmmmm No se Oh, no sabe No sabe No sabe No sabe A ver, ese dibujo de la federiza me gusta Ese te gusta? Si, ese panel esta bueno Viste que no tiene muy buenos dibujos No, lo hicieron todos con mala gana Si, se ven como raritas Mmm Oh, mirá ese Ajá De todas las trajes que hiciste mostrar A Demian, güey Jajajaja A mi me mando un mensaje y dice Re linda Tania ¿Ah si? Quedo maravillado contigo No 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 Jajajaja Jajajaja Por dios Está bien que estaba chorreando yo pero Aguantá el Pixel No, aguantá aguantá Ay, pifió Ahí vamos de vuelta No Ay Chapa 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 Eso Uh Y cargó la barra Uh No No Jajajaj Jajajaj Waf Forward 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 2 También sale de Moonglide pero Se puede hacer Uy No Si No 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 Si Uh Me estabas esperando Si papi Si No 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 Llegó justo a la patada Si salía el dark wave Mamita Jajajaja Jajajaj Jajajaj Jajajaja Jajajajaj Yo te digo Jajaja Jajajajaj Jajajajajaj Jajajajajaja ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes que me tenés que averiguar qué clase de de disco rigido en la Play 2? Si puede ir cualquiera que no creo pero no sé cómo no entiendo bien los formatos de disco rigido supongo que son telefactores, pero no sé si hay diferentes tipos no sé cómo no sé cuál es así compro uno y se lo pongo y ahí cargo la fuerza y no sé si no sé si no sé si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, ¿por qué tenían que llamarse tan parecido? Sí, nomás le cambian una vocada al principio. Y la S por la Z. La Z por la S. Sí, se pronuncia al video parecido.